¿Qué es la propuesta de Ciudadanos? El Grupo Popular nos gustan los informes de la intervención, nos gusta que existan y nos gusta leerlos y nos gusta utilizarlos, con lo cual nos gustaría que se hiciera este informe que se está pidiendo. De la regla de gasto se ha hablado bastante esta mañana y hace un momento se estaba hablando y claramente esta regla de gasto que viene del reglamento del 97 y que se implanta en la ley de sostenibilidad, en el artículo 12, en el año 2012, lo que hace básicamente es un refuerzo a la supervisión y a la coordinación de las políticas presupuestarias. En el fondo, este es un instrumento, no un corsé, sino un instrumento de disciplina presupuestaria que garantiza las cuentas sostenibles, donde el crecimiento del gasto está limitado por la capacidad de financiación con ingresos estables y sostenidos en el tiempo. Y esto no es una manía, sino que es algo práctico y que da resultado. ¿Por qué es tan importante la disciplina presupuestaria? ¿Por qué es importante que tengamos disciplina presupuestaria? Pues, en primer lugar, porque pertenecemos a la zona euro, que es de las más estables de nuestro planeta, donde hay estabilidad de precios. Y, además, Alemania, como pilar de esta Unión Europea, está obsesionada con la estabilidad de precios y la lucha contra la excesiva inflación. ¿Por qué esta obsesión de Alemania por la lucha contra la inflación y la estabilidad de los precios? La historia económica deja pruebas palpables de sus grandes fracasos, fotos y vídeos, y también deja papel moneda. Ahora, esto es un billete del año 23 de 200.000 marcos. Tres años antes de este billete había billetes de un marco. ¿Qué se podía comprar con estos 200.000 marcos? Prácticamente nada. ¿Dónde ha ocurrido esto también? Esto ha ocurrido en Turquía, donde se imprimían billetes de 100.000 liras. En Yugoslavia, donde se imprimían billetes de 500 millones de dinares. En Argentina, billetes de 500.000 pesos. En Zimbabue, billetes de 100 trillions de dólares, que no valen para nada. Y recientemente, la semana pasada, tuvimos noticia de que un país que de vez en cuando sale en este pleno, Venezuela, empezó a imprimir billetes de 20.000 bolívares. Billetes de 20.000 bolívares. El billete máximo que tenía Venezuela hasta la semana pasada eran 100 bolívares. ¿Qué se puede comprar con 100 bolívares? Pues básicamente con 100 bolívares hoy en Venezuela se pueden comprar dos caramelos de leche. Y con 20.000 bolívares, que es el billete máximo que hay en Venezuela, se puede comprar o un kilo de arroz, o un kilo de harina de maíz, o un kilo de azúcar, o medio kilo de café. Es decir, con un billete de 20.000 bolívares no puedes comprar casi nada. Cuando no tienes disciplina presupuestaria, acabas imprimiendo billetes de 20.000 bolívares que no sirven para nada. Recuerden, cada vez que hablemos de disciplina presupuestaria, recordemos los billetes con muchos ceros que no tienen ningún valor. Muchas gracias.